El fútbol nos llama El fútbol nos llama Camiseta amarilla con vivos negros y pantalones negros El conjunto completo para el equipo del Huracán En este mediodía, como les digo, aquí en San Javier totalmente despejado Bastante, no calor, pero el sol pega y pega fuerte Se vendrá nada más, nada menos, el arranque del partido en un ratito Me acompaña Milena Redondo, ya en un ratito también va a saludar Se va a presentar para los comentarios y el análisis del encuentro El árbitro que va a poner el reloj en cero Se vendrá el comienzo nada más en un ratito del partido Por la Liga de la Amistad de Fútbol Juegan, van a jugar Deportivo Matadero Y el Huracán arrancó el encuentro Estamos disfrutando a través de la pantalla de Kikakome En alta definición HD El fútbol Liga de la Amistad Ya la primera pelota va jugando En el fondo la va teniendo el número 8 Que es Jorge Barrios Barrios que alarga por la línea Aguanta esa pelota, ahora la marca es de Buñón La tiene el número 9 Va jugando Ferreira Ferreira por la línea otra vez para que la tenga Barrios Se viene Barrios, mete la pausa Juega Deportivo Matadero Pelota que viene, la tiene Barrios Lo marca Buñón, lo presionan entre dos Sale bien Barrios A ver con esta se viene por la derecha Puede estar el primero en el arranque del partido La deja Barrios para asistir Nalejo que mete el centro Lindo centro al área En el área menor queda hasta que rechazan Y saca la pelota y la tiene Cavanky Pero buena jugada de Barrios Pasó entre dos hombres Mile, cómo te va Y además pasó dos hombres Y luego quedó para el centro de Alejo Así es, muy buenas tardes Rodríguez Estamos en la tercera fecha de la Liga de la Amistad El primer ataque, la primera aproximación La tuvo Deportivo Matadero Se viene con la pelota, ahora buscaba Tiene gol ¡Gooooool! Del Huracán En el arranque del partido quedó la defensa plantada No lo pudieron parar al número 9 Daniel González recibió la pelota en el área Sacó el remate hacia el palo izquierdo del arquero Lanche, Juan Lanche Y en el arranque del partido Gana el Huracán Tuvo por lo menos la primera aproximación Del encuentro Deportivo Matadero Pero el que golpeó primero al minuto Fue el Huracán ¡Qué lindo gol! Ahí además el arquero nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Quedaron todos parados Y apareció Daniel González El número 9 que tiene el Huracán Para abrir el marcador al minuto Nada más de la primera etapa Gana 1 a 0 Pelota que iba buscando rápidamente Guillermo Cabanquilla Y falta en ataque Dice el árbitro Será salida para Matadero La tiene a esa pelota Bueno, Ferreira Francisco Ferreira la vuelve a dejar hacia atrás Para que saquen Ahora viene al tiro libre Acomoda la pelota al central Diego Pereira En el equipo de Matadero Dos minutos de juego ¿Sí? El Huracán tiene un punto Lo que es en la tabla de posiciones Deportivo Matadero Todavía no ha podido sumar Los punteros son Corralón, Córdoba, San Jorge, Balinazo Y Colonia Francesa con 6 puntos A ver, con esta se la tiene Ferreira Así que sería una buena victoria Para el Huracán Cigana La tiene Alejo Cisterno La juega hacia el medio Lo buscaba a su compañero El número 5 que estaba tirado Raúl Constante Tirado al ataque Para tratar de buscar el empate La tiene esa pelota Colman Diego con el balón Levanta la pelota por el sector izquierdo La aguanta esa pelota Ferreira Se viene Ferreira Pone la pausa Juega hacia atrás otra vez Se viene ahora Matadero Busca el empate en el arranque Nada más del partido Dos minutos y medio de juego Vamos hasta los 30 Recordamos Lo que se juega por la Liga de la Amistad Pelota que va a jugar Colman por acá el sector Y va de aquí por allá Pero el juez Retro trae la acción Y se da tiro libre Para Deportivo Matadero A ver si puede aprovechar A ver, tiro libre Me parece Marco Ahí está De abajo Lo tiene que hacer Ahí está el tiro libre Que se vendrá En el área Esperan Alejo Cisterna Ferreira También Barrios Los muchachos De Deportivo Matadero A ver con esta Le va pegando Colman Desde el sector izquierdo El centro que viene Pelota que va en el borde Del área Rechaza de cabeza Bien Leonardo Buñón La va peleando A esa pelota Buscaba Raúl Constante Salida rápida Ahora del huracán Va corriendo Corra que te corre Fabián Gorondón Con la merena Al viento Gorondón El toque por el sector derecho A ver con esta Va corriendo Carlos Coaglero Levanta la cabeza Mete la pausa Espera en el área Número 9 Autor del único gol del partido Pero Coaglero Le regaló la pelota A la salida de Matadero Cuatro minutos Van a ser De que empezó Esta primera etapa Por ahí Deportivo Matadero Tiene jugadas Más lindas Más claras Y llega a lo que es El área del huracán Pero se disuelve ahí No están No están seguros No tienen la seguridad Para poder rematar O poder llegar a convertir A ver con esta Se viene con la pelota Al toque al medio Avanzaba bien Daniel González El tiro por arriba De Carlos Coaglero Cuando González Le dejaba la pelota En el área A Coaglero Al número 11 La tiró a las nubes Era buena la ocasión Se apuntaba al arco Estaba solo Porque quedó en el área Por el sector derecho Solo, solo Para definir y acomodarla Donde él quisiera Pero la tiró arriba Muy lejos Por eso te decía Que el huracán Es más Tiene más seguridad Es más peligroso Cuando ataca Porque lo ataca Con buena decisión Y precisión En cambio A Deportivo Matadero Le cuesta mucho Llega Pero no se decide Queda bollando ahí La pelota en el área Y la despejan Y terminan perdiendo Claro Hasta ahora No ha sido incisivo El equipo de Matadero Será salida lateral Para que lo haga Grondón Fabián Que va a jugar de manos El saque lateral Que viene por el fondo Para el equipo De el huracán Va a cortar esa pelota El número 10 Que es Ceballos Hector que la pierde ahora Se viene el huracán La pide por el medio El número 9 Que Ferreira La pelota Que va al toque Al medio Ferreira que se lamenta Pega un grito en el área Estaba esperando Pero de buena manera Lo marcaban tres hombres Y su compañero Decidió jugar El centro del medio Casi un pase al arquero Salida ahora De Ceballos La tiene Héctor Mete la pausa En la mitad de la cancha Va jugando el toque Que viene para Ferreira Ferreira que lo va buscando Lejos Cisterna Se anticipa en el fondo Para quitar la pelota El número 5 Salida ahora Tres cuartos de cancha Se viene el huracán El pase que viene para Ferreira La mata muy bien Está en el área Lo marcan dos Llegó bien a quitar Echeverría Francisco Echeverría Porque lo cerró bien Bien Ferreira Movedizo en el área Lo dejó un hombre en el camino Diga que lo marcaban entre dos Porque si no quedaba solo Para rematar o intentar algo Si hasta el momento Todas las llegadas Fueron por parte del huracán Los que generaron Generaron más peligro Y de hecho En la primera jugada Que tuvieron al minuto Pudieron abrir el marcador Y ir ganando el partido 1 a 0 Deportivo empezó mejor Tuvo la primera jugada Pero respondió rápidamente El huracán Y ahora van perdiendo el partido Se le hace un poco más difícil Tiene posibilidades Para mí tiene que estar Un poco más decidido A la hora del ataque Y van a salir las cosas bien Tiro libre Le va pegando Colman A esa pelota Balón que va a caer en el área Atente con esta La busca Ferreira No pudo rematar Raúl Constante Sacan desde el fondo ahora Será pelota para que venga A buscarla Eduardo Nitigui Le roba la pelota Héctor Ceballos Callejón del 10 para él Traba Ceballos Gana Le queda la pelota Ceballos que va a jugar Con el toquecito para Barrios Se viene Barrios Con el balón Jorge con la pelota Le cerraban los caminos Le queda la Ceballos nuevamente El toque de Ceballos Esa la derecha Para que venga a buscarla Barrios Se viene por el sector Andaribel Callejón del 8 A ver con esta Barrios Que levanta la cabeza El centro que vendrá Mete el centro Barrios Corta con la punta del botín Eduardo Nitigui Va a salir desde el fondo El equipo del huracán Pelotazo largo Para que corra ahora Carlos Coagliaro Quita desde el fondo Bien Diego Pereira Balón que está en la mitad De la cancha Tres cuartos ahora Porque la va teniendo Raúl Constante Se viene Matadero La buscaba el número 9 Que es Ferreira Le rebota la pelota Le va a quedar bien El balón a Waldo Díaz Se viene Waldo Acomoda para meter el centro No, juega con Ferreira Ahí está el centro Alejo Cisterna Solo por arriba El cabezazo El arquero Que la manda al córner Lindo cabezazo De Alejo Cisterna Aparece en cámara lenta Porque la pelota fue bombeada Tuvo el tiempo Para ponerla donde quería Eligió el ángulo superior izquierdo No pudo No pudo Deportivo Matadero Pero como te decía antes Hace linda jugada Se prepara Pero para mí Tiene que hacer más hincapié Barrios O sea, buen jugador Para mí tiene que aprovecharlo Y desbordar Y poder tirar un centro Y meterse Cisterna Más en el juego En esta gran pelota Fue protagonista Pero siempre queda En un lateral Ahí bollando Y no se asegura el puesto Se viene al centro De Raúl Constantes Pelota que venía al área Le va a quedar a Barrios Barrios que va jugando Hacia la derecha Regala la pelota Queda corto Y por eso le recupera Buñón Salida de Jorge Buñón Por la línea Largando para que la tenga A esa pelota Guillermo Cabanqui Ya cruza mitad de cancha Terreno antagonista Juega Cabanqui Mete la pausa A ver si el partido Se pone más lindo La media vuelta de Ferreira Se venía Número 9 Se venía Perdón González En este caso Era el número 9 Del Huracán Mire Defensor de San Antonio Lo tenía en la cabeza Es porque las camisetas Son muy similares A las de Defensores Pero Estamos hablando Del Defensor de San Antonio De la Liga San Javerina Pero en esta liga También hay un equipo Sí, sí Está Defensor Está la segunda sucursal Bueno El arquero Que 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 daba rebote Pero quedó ahí El rebote hacia abajo Y picaba Ceballos Juega al 10 Pelota de Héctor Ceballos Balón que va jugando Para Barrios Se viene Barrios Con el balón Barrios que toca Hacia atrás para Echeverría Francisco que domina Le costó dominar la pelota Ahora mete un engancho Lo dejan en camino A Guillermo Cabanqui Alarga Echeverría La tiene Barrios Llegando a la mitad de la cancha Para Alejo Cisterna Alejo que aguanta el balón Contra la línea lateral Rebota la pelota Será Saque de manos Para el equipo De Deportivo Matadero Lo vendrá a ser efectivo Barrios En este sector A ver con quién va a jugar Pelota que viene Para El número 5 La tiene Raúl Constante Constante con el balón La va dejando Para Echeverría No Sigue constante La toca al medio La regala Balón que va corriendo Ahora Daniel González A ver con esta González que trababa Ganaba Pero la pelota Daba la mano Será salida Respira en el fondo Matadero En 8 minutos 50 Tiene posibilidades Tiene posibilidades Y tiene el manejo De la pelota Deportivo Matadero Pero se enredan Se enredan solo Los jugadores Tienen la pelota Fijate como volvió Hacia atrás Sin necesidad De poder dar un pase En profundidad La terminó perdiendo No generó peligro Pero tiene que estar Muy atento Matadero Se viene con la pelota Ahora Cristian Aguirre Aguirre que mete la pausa Va a jugar la individual Le cerraba los caminos Luego Eduardo Nitigui Y comete falta en ataque Porque le cerró los caminos Y enseguida Se le trepó Casi en la espalda Para intentar ganarle la pelota Salida en el fondo Tocaba bien Miguel González La salida Será a cargo de Pereira A ver con esta A ver Juegan en la cornisa Casi la terminan perdiendo Lo presionaba Ferreira También a lejos Cisterna Y también fue a correr Waldo Díaz La tienen en el fondo Saque si quiere ganar Leonardo Buñón Que la manda al lateral Será saque de manos Para el equipo de Matadero 9 minutos y medio Del primer tiempo Gana un a cero El Huracán Corner marcó en línea Corner marcó Bueno Corner será entonces Con más peligro todavía Va a acomodar esa pelota Coleman A ver con esta Se va a entrar al centro Desde el sector zurdo De la cancha Levanta la mano Zurda Raúl Constante El centro que viene Pelota en el área Quita Jorge Buñón de cabeza Saque y rechaza Desde el fondo Le va a quedar Casi allá en la mitad De la cancha Que la tenga Diego Pereira Pereira que levanta la cabeza Va a jugar por abajo A ver el toque que viene Para Raúl Constante Tres cuartos de cancha Alarga por el sector izquierdo Ahora intentaba dominarla El número 7 Que es Igualdo Díaz No pudo La tiene Echeverría A ver con esta Presiona esa pelota Cuagliaro La gana La recupera Lo marcan tres ahora Le quedaba la pelota atrás La pedía La pedía por el medio Daniel González Pelota de Ceballos Gran pase para que corra Y se venga ahora El número 11 Alejo Cisterna Cisterna que va jugando Mete la pausa El freno Lo marcan Sigue Cisterna La va a perder El toque que viene para Ferreira Pasa entre dos Traba Gana lucha Pierde ahora Comete falta me parece No dice el árbitro La tiene Cisterna Ahora recibe el número 11 En el borde del área Altura Vertice el tiro Que va al primer palo Una masita para el arquero Iriarte Será salida para el equipo Del Huracán 12 minutos del primer tiempo Tiene la posibilidad Deportivo Matadero Le falta un poquito más De precisión Y que sea un poquito Más fuerte la pelota Y tiene chances Pero también Iriarte Por parte del Huracán Es muy buen arquero Lo recuerdo del año pasado Y ahora respondió bien Con ese tiro de Alejo Que lo sacó ahí Del ángulo Del arco Así que un partido lindo Lo gana El Huracán Musical Por la primera jugada Que tuvo La primera posibilidad Después fue un poquito más De Deportivo Matadero Para mí Pelota de Jorge Buñón La marca es de Alejo Cisterna Pelota que la tiene El Huracán Por el sector izquierdo Le va a venir el centro Le va a pegar Miguel González El centro Al pecho casi de Barrios Miré que Barrios Es bajito Pero la pelota fue al pecho de él Balón que va jugando Ahora constante Alargaba Intentaba buscar para Ferreira A ver con esta Puede pescar la pelota Ahí en la última línea Del Huracán Balón que va jugando Eduardo Nitigui Levanta el balón La corre González Pero quedan las manos Del arquero Lanche Será salida para Matadero A ver con esta Si puede pergeniar algo Traslada la pelota Ahora Colman La tiene el número 3 Juega Hacia la derecha No había nadie En el medio estaba Cisterna Barrios a la mitad De la cancha Y la pelota fue bien Esquinada por este sector Y no va a llegar Será lateral Para el Huracán 12 minutos Así que Un punto tiene el Huracán Hasta el momento Hasta el momento Si hasta la fecha Número 3 De la Liga de la Amistad El torneo Naldo Puentes Copa Ara San Juan Un punto el Huracán Cero puntos Deportivo Matadero Los punteros De este campeonato Hasta el momento Son Córdoba San Jorge Balinazo Y Colonia Francesa Con 6 puntos Se viene Alejo Cisterna Ahora con la pelota Por el sector derecho Quería meter el centro Le cerraban los caminos Le cerraban los caminos Mariano Pereira La tiene Héctor Ceballos Lo marca Pereira Y también lo marca Cabanqui La tiene Ceballos Se va contra el banderín Del córner derecho A ver con este Intentará ganar el córner Mete la pausa Contra la línea de Cal Ahí córner Dice en línea Parece que primero Cobrada saque de meta Porque es tiraba la bandera Pero luego marca el córner Será tiro de esquina Desde la derecha Busca Deportivo Matadero Acomodar las cosas Empatar el partido Juega rápidamente Barrios para Ceballos Mete el enganche A la pausa Puede meter el centro Ahora le pasa a Barrios Por al lado El centro que viene Pelota al área Pasa toda la misma Y le va a quedar el balón A Waldo Díaz A ver con esta Si puede meterse el centro Gorondón Que lo marca De Gorondón Le roba la pelota Porque luego Queda perdida el balón Hacia el medio Y por eso recuperaba el huracán Velota de Colman Pisaba perdida Con Gorondón La viene a buscar rápidamente González Alarga para Gorondón Y es buena Y ya viene Pereira Por el medio Levanta la cabeza Juega para Pereira En las puertas del área Pecho y tiro al arco Pecho y no Enganche Frena ahora El toque que viene Para Cabanquilla Va cambiando Rebota más que cambiar Rebota hacia atrás Y por eso la recupera Ceballos Se falta en ataque Dice falta de Nitigui A ver Será No Falta del hombre de Matadero Será tiro libre Para el huracán Tuvo buena ocasión ahí No la pudo aprovechar Con el centro Más que nada para Pereira Si por eso te decía Deportivo Matadero Tiene la pelota Y hace jugadas lindas De ataque y profundidad Pero El huracán Se mantiene Llegó gracias al gol En un contraataque Y ahora tuvo esta posibilidad Que queda Muy mal en el fondo El equipo Matadero Eduardo Nitigui Le va a pegar esa pelota Se viene El huracán A ver dos hombres En la barrera Recto al arco El tiro Da en la barrera Un rebote casi Esa barrera Termina Yéndose hacia el costado La va buscando Esa pelota Ferreira Sacan desde el fondo Barrios No, saca Echeverría Estaban los dos al lado Juntitos Y terminó sacando Echeverría Francisco Echeverría Esa pelota de cabeza Saca desde atrás Diego Pereira Lo pone a correr ahora Para que se venga Raúl Constante Constante con el balón Bien tirado por la izquierda Va a meter el centro Centro al área Espera Lezco Ferreira Atentico en esta El rebote La va buscando El arquero Iriarte La manda Alejo Muy lejos Casi hasta la mitad De la cancha La recupera Coleman Sigue la presión De Deportivo Matadero El toque que viene Para que vaya a correr Otra vez Constante A ver con esta Gana la cuerda Muy bien Espera en el área Ferreira El toque para Lezco Cisterna Le va a pegar al arco Y está el tiro No dio rebote El arquero Porque si daba rebote Se relamean los leones En el área Será salida para el huracán A todo esto 15 minutos del primer tiempo Ahí teníamos Otro ataque Lindo Deportivo Matadero Pero sigue perdiendo El partido 1 a 0 Iriarte Hace su buena tarea En huracán Bajo los tres palos A ver con esta Perdón Mira Ahí está Se viene Pereira La habían peinado Hacia atrás El arque El número 9 Que enfrentaba al arquero Por poco no fue gol Viene el arquero Atenti Juan Lanche Para anticiparse Y quitar la pelota Si no era gol Se viene con el balón Ahora Eduardo Nitigui Levanta la cabeza Va a jugar por aquí Por allá Se viene por la izquierda Lo marcan dos Está en el borde del área Traba bien Recupera Echeverría Sale Francisco Con pelota dominada La pide Héctor Ceballos Buen movimiento Buen giro Para sacarse de encima La marca de Buñón Ahí está Ceballos Caminando Levantando la cabeza Para que corra lejos Cisterna Corre por el medio A ver con esta Le puede quedar Saca de cabeza Pereira El balón que va a quedar Para Leonardo Buñón Lo tuvo ahí Pereira Hace un ratito Nada más El número 9 Del huracán En el ataque Si lo tuvo Y ahora en Deportivo Matadero Barrios pasó Un poquito Más atrás Un poco más defensivo Entonces como que Pierde un poquito De velocidad Y creatividad Lo que es Deportivo Matadero En el ataque Ceballos Tiro libre Para Deportivo Matadero Dos hombres en la barrera Colocó El arquero Iriarte Tres Ahora va Buñón En el huracán Le va a pegar Constante Ahí está Raúl Con el centro Juega cortito Y está la deja Cisterna Va corriendo Ferreira No dio el espacio No dio el espacio físico Para que llegue El número 9 La hizo bien Cisterna La rebotó Sirvió como pared Para rebotar Esa pelota Que le queda en el área Ferreira Al número 9 Por poco No le queda Para controlarle Y definir Sí Varias posibilidades De gol Tuvo Deportivo Matadero Que no supo aprovechar Para mí Después Las va a lamentar Las lamentó En la primera jugada Donde empezó a ganar El huracán Y por ahí El huracán Con ese contraataque Que tiene Puede convertir Otros goles más Y ahí sí Lo va a lamentar Peor Si Pereira Aprovecha El lamento Será eterno De Deportivo Matadero Por no aprovechar Estas jugadas Pelotas que viene Para Pereira Guara González Perdón Ahí está Daniel La va dejando Para que la tenga Cualgaro Cualgaro que está en el área La marca era de Echeverría Metió el centro Al medio No pudo darle con fuerza Porque esperaba Como les digo Daniel González En el medio Balón que va corriendo A esa pelota Guillermo Cavanqui Se fue el balón Será lateral Clarita Se ha habido esa pelota Será lateral En el fondo Lateral defensivo Para Deportivo Matadero A todo esto 17 minutos Vamos a entrar a jugar En un ratito nada más Los últimos 10 minutos Del primer tiempo Y sigue ganando El Huracán 1-0 Si sigue ganando 1-0 Por esa jugada Que tuvo al minuto Recién de esta primera etapa Después tuvo situaciones No tan claras Pero si la rapidez Que le pone en el ataque Hace pensar Que son jugadas muy buenas Pero terminan En la nada misma Por eso sigue ganando 1-0 Para mi en este primer tiempo Fue mejor Deportivo Matadero Más que nada Haciendo relación al juego A la posesión de la pelota Y demás El Huracán Muy flojo Pero gana el partido Porque convirtió el gol Va corriendo esa pelota Ferreira A ver con esta Francisco Con la pelota Va jugando por bajo Para que la tenga Otra vez constante Se va pegando Raúl El tiro Muy despacio Muy desviado También Así que se termina perdiendo Por el fondo Acompañamiento para esta temporada Le va pegando Le va pegando Ferreira Falta la Berense Falta la Berense Falta la Berense Pero las ligas aquí De nuestra ciudad Están con la propaganda De Kikakon Y bueno Están todos los partidos Todo el año Todos los encuentros Pelota que va jugando Hector Ceballos El toque que venía Para que se anticipa Quitar Cabanqui La ganaba el número 10 Pero luego la perdió La tiene Raúl Constante La agarra otra vez Hector Ceballos Juega Ceballos La media vuelta El toque que vendrá Para Coleman Coleman que está en el círculo Central jugando Ahí está con el balón Para Ceballos En una balosa Jugaba en el pase La recupera ahora El Huracán La tiene Cabanqui Va a perder Cabanqui Y se viene Deportivo Matadero Siga, siga Había dicho el árbitro Y no llegó a los de Matadero La tiene Coleman A ver con esta Se viene Matadero Balón por el sector izquierdo La tiene Ferreira Ferreira con el pase Por bajo le queda A Cisterna Alejo que intentaba La devolución No podía Siga, siga Quizás de la ventaja Dio el árbitro Porque lo derribaban Al hombre del Huracán Balón de Cabanqui No hace más que darle Un pase a Barrios La tiene en el fondo Ahora el central Que es Pereira Sale desde el fondo Matadero En 20 minutos y medio Y en estos últimos segundos Se desorganizó Un poco lo que es Lo que es el Huracán Achicó hacia atrás Recuperaron una pelota Y no había hombres En el ataque Solamente dos Pero terminaron perdiendo La pelota Porque están todos abajo Evitando el gol Del empate deportivo Matadero Quitan desde el fondo Ferreira Que la pesca A ver con esta Las puertas del área La tiene Corceballo Se va a pegar al arco El tiro Por arriba Cerquita La pelota que se fue elevando Hacia el ángulo superior Derecho del arquero Iriarte A ver Tarjeta roja Tiene en la mano El árbitro A ver A ver Ahí está Expulsado Al número dos A Diego Pereira Y a Carlos Cuagrearo Expulsados Los dos hombres Obviamente Uno por equipo El árbitro dijo Clarito Los estuve escuchando Algún entredicho Algo por el estilo Las cuestiones Que se quedan Con diez jugadores En los dos equipos Ahí estamos Seguramente un entredicho Entre los jugadores O haciéndole el reclamo Al árbitro Los dejó Los dejó Hasta que los cansó Le sacó Tarjeta roja A los 21 minutos A Carlos Cuagrearo En el huracán Y a Diego Pereira En Deportivo Matadero Pelota que van jugando En el fondo Así que bueno Están de igual manera En igualdad de condiciones A los diez y diez La tienen en el fondo Alejo Cisterna Que va corriendo Ese balón La quiere robar La quiere quitar Para irse a ver Camino al gol Balón que regalan En el fondo La recupera Echeverría Francisco Que en la mitad De la cancha La va dejando Para Barrios Barrios que levanta La cabeza El toque por bajo Para lejos Cisterna Se anticipa bien Para quitar desde el fondo Y ganar El número tres Que es Miguel González Pelota que la va teniendo El número cinco Eduardo Nitigui En el círculo central Eleva la pelota La va buscando a González Ahí está Daniel La media vuelta Buscaba Intentaba ganar En velocidad Le quedan las manos A la pelota Alanche Saca Alanche Lo buscaban a Ceballos Cisterna que ponía El cuerpo Va a desprenderse De la presión De Miguel González González que la manda Al lateral No quiere milonga Será lateral Para el equipo De matadero Lateral en ataque Lateral ofensivo Lo va a hacer efectivo Héctor Ceballos 22 minutos 40 Juega Ceballos La rebota cisterna Y luego Ceballos No la puede dominar Será pelota Para el huracán Lateral defensivo En este caso Tiene la posibilidad De salir desde el fondo El huracán Hace varios minutos Que no puede atacar Que están metidos En lo que es Abajo del campo de juego Defendiendo Está haciendo buena tarea Deportivo Matadero Lo destaco Porque tiene la posición De la pelota Y crea posibilidades Lamentablemente No se le puede dar El gol para ello Y si se le dio a Huracán Al minuto de esta etapa Pelota que viene Para Fabián Corondón En la mitad de la cancha Corre Pereira Por el medio El pase que viene Para el número 9 Adelantado Adelantado el número 9 Cuando recibía el balón Y cuando se venía Adelantado Pereira González Perdón El número 9 Del huracán Era buen pase Para González Pero estaba adelantado Y quedaba además solo Pero posición prohibida Balón de Raúl Constante La va jugando Para Héctor Ceballos Es buena A ver con esta Se encienden las alarmas En el fondo del huracán El rebote Queda el arquero El centro que venía El área menor El arquero con el pie La quitó desde atrás Para mandar la pelota Hacia afuera Pero lo tuvo Deportivo Matadero No había nadie en el medio No había nadie Porque si no Era para empujar Esa pelota al gol La tiene Cavanquilla Marcas de Echeverría La quiere jugar con Corondón Quintaba Echeverría Balón que viene Hasta la mitad de la cancha Cruza ahora Terreno Campo propio Del Deportivo Matadero Salida con pelota dominada Para Colman Está ahora en tres cuartos De cancha jugando Colman que vendrá Con la pelota Juega ahora Por el sector izquierdo Pasaba entre dos Pasaba entre tres Rebota el balón Será saque lateral Para Deportivo Matadero Veinticuatro minutos Del primer tiempo El partido sigue igual Ahora como que entró En una meseta En ambos equipos El huracán se defiende Y Deportivo Matadero Trata de buscar Trata de llegar Al gol del empate Tiene muchas posibilidades Pero como te decía La suerte O en la definición No son tan buenos Tan seguros Tan incisivos Entonces se le complica El ataque Por eso lo pierden Uno a cero todavía Pelota de Raúl Constante Lo buscaba a Ferreira Quitan desde el fondo Balón que la tendrá Echeverría otra vez Se viene Francisco Pelota para él Juega por bajo Para lejos Cisterna Está habilitado Dice Línea Juega Cisterna Toca al medio A ver con esta Raúl que acomoda En las puertas del área Le quitan la pelota Cuando se acomodaba Para intentar sacar el remate A ver con esta Se viene Camanqui Espera Daniel González Buscaba Esperaba no caer En posición prohibida Pero ahora La pelota que viene Para Fabián Gorondón Meteor al centro Fabián A ver con esta Al centro al área Esperaba González Quitan la pelota Le queda Camanqui A ver con esta Al día es que va jugando Le va a pegar al arco Desviado muy lejos Se pierde por el fondo Se da salida Para Deportivo Matadero 25 minutos Vamos a jugar Los últimos 5 De esta primera etapa Y sigue ganando El huracán Con el gol al minuto Del número 9 Daniel González Así es El gol al minuto Después Deportivo Matadero Se hizo un poquito dueño Del partido Pero no estuvo Fino Los últimos metros Para poder llegar Convertir gol del empate Y ahora se enciende El huracán Y va a complicar En los últimos minutos A ver con esta González que intentaba ganar Y si pasaba Encontraba premio Pero le cerraron bien Los caminos Le cerró bien los caminos Diego Colman No, perdón Echeverría También estaba cerrando ahí Y le había quitado La pelota Cristian Aguirre Sálida de Echeverría La tiene Francisco Pelota dominada Para el lateral Pierde Cabanqui Contra Ceballos Estrababa muy bien Lo va a poner a correr A Ferreira ahora Se viene el número 9 Francisco Que Ferreira con la pelota Altura vértice Celeraria del sector derecho Toca al medio Se venía Deportivo Matadero Le falta la hilada final Le falta ser fino ahí En los últimos metros Para conseguir el gol Porque lo hace bien Llega, juega Habilita jugadores Pero cuando hay que estar finos No lo son Sí, por eso tiene que aparecer De nuevo Alejo Cisterna Héctor Ceballos Jorge Vargas Por ahí Algunas de Francisco Ferreira Porque fíjate Que fue solo el número 11 Pero no tenía compañero Claro, no tenía compañero Seguía Alejo Cisterna La pelota iba para él Pero termina en las manos Del arquero Iriarte Salida Desde la meta A ver con esta Va corriendo González Gana la posición González Que está en el área La cambia No la pudo cambiar de palo Parecía que le iba a cruzar Si la cruzaba era un golazo Bien, bien González Una velocidad del número 9 Le ganó toda la línea Defensiva de Matadero Casi queda cara a cara El gol La tiene Raúl Constante En la mitad de la cancha Pelota Que van a jugar Por el lateral Bien en la línea divisoria Lateral para el Huracán Casi tuvo El Huracán No tiene tanto No es tan incisivo Pero tiene estas corridas Y lo tiene el número 9 González Sí, por eso te destacaba Que no tiene tanto juego Con la pelota en los pies Sino más que nada Pelotazos Que la busque Gonzalo Antes que fuera expulsado Coagliaro Y ahí se mantenía Lo que es el juego del Huracán En cambio Deportivo Matadero Es pelota más al pie Pase seguro Pero le cuesta el final Pelota de Buñón La va dejando Para que la tenga Eduardo Nitigui En la mitad de la cancha Juega Nitigui El toque que viene para Cavanky Levanta la cabeza Levanta la pelota también Para que vaya a buscar Fabián Gorondón La juega para Buñón La rebota otra vez Para Gorondón Va corriendo Fabián La habían hecho bien Pero Gorondón La rebotó hacia el otro lado Y tenía que seguir El trayecto de la pelota Cruzando Porque esperaba González Sálida ahora De Francisco Echeverría No se le muestra a nadie Si atrás Alejo Cisterna Por eso tienen que jugar con él Campo propio del equipo De Matadero La tiene Barrios Barrios que pasó más al medio Con la expulsión De Diego Pereira Pelota de Héctor Ceballos Ahora El 10 Que levanta la cabeza Lo va viendo a Ferreira Pelota para él Quita desde el fondo Responde Mariano Pereira En este caso A ver con esta Jorge Buñón Que le regala la pelota La tiene Ferreira Ferreira que la pone alta En el cielo Corría Raúl Costante Gana Barrios De cabeza Fuerte Muy fuerte Para tarjetas Sin dudas Y quizás algún otro color El número 4 Entró Leonardo Buñón Fuerte contra Barrios Quedó tendido En el campo de juego A los 28 minutos y medio Va a recibir la atención Barrios Bueno agua Nada más El agua mágica El agua mágica Como siempre Pero fuerte Se escuchó el golpe Le cruzó la pierna Ahí habla Barrios Le dice al árbitro No hay tarjeta Oh sí A ver La tiene en la mano Bueno a ver La cuestión es que se da Tiro libre para Deportivo Matadero 29 minutos 29 minutos Del primer tiempo Gana 1 a 0 El huracán El árbitro El árbitro que toma La distancia De la barrera No Ni tampoco No la tenía en la mano Así que Será tiro libre Para Deportivo Matadero A ver con esta Raúl Constante Le va a pegar a la pelota Ahí el juez Que da la orden Le va pegando Constante El tiro al arco El arquero Se queda Con la pelota Iriarte Jorge Iriarte Será la salida Para el equipo De Lurecan Balón que llega Hasta la mitad De la cancha A ver con esta Le quitó el balón Colman Lavando el lateral Poca comunicación En el fondo Porque estaba esperándola Solito y solo Aguirre Y se la sacó Colman de cabeza Y si Se tienen que Hablar Más que nada En el fondo Para estar un poquito Más seguro Y el huracán Desde la expulsión De Coagliaro Como que le cuesta Atacar Está muy solo González Entonces tiene que buscar Un compañero Ahí está el árbitro Cuando venían jugando El lateral Da por finalizada La primera etapa Está ganando el huracán 1-0 Gol al minuto Del número 9 Daniel González Ahora se van a descansar Los muchachos Milena Primer tiempo ¿Qué te pareció? Y fue mejor Para Deportivo Matadero Como te decía recién Porque con la pelota Al pie Manejo de pelota Buenas intenciones Buena creación Pero no se le pudo Dar el gol Pero si se le dio El huracán Al minuto Nada más De esta primera etapa Fue mejor Matadero Sin goles Y huracán Aprovechó la única situación Que tuvo Y por eso Ganó el partido Ahí está El detalle De Milena Nos vamos a la pausa Terminó la primera etapa Ganó el huracán 1-0 Vamos a la pausa No se muevan Quédese Porque hay más Liga de la amistad Por la pantalla De Gigacom San Javier Ciudad Gestión en movimiento Naturaleza e historia viva San Javier Para conocer y querer En San Javier Su salud está en manos De quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos por mensajes O Whatsapp Al teléfono 3405-482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo regalería Y perfumería Línea dermatológica Completa de Le Roche-Posay Eucelín L'Oreal Y Vagovit Green Bio Nutrición Deportiva Y recetas magistrales Farmacia Vergesio Muy bien amigos Luego de la pausa comercial Estamos aquí nuevamente Preparados Para disfrutar El segundo tiempo Entre Deportivo Matadero Y el Huracán Recordamos Gana el Huracán 1 a 0 Gol al minuto De Daniel González Del número 9 En el arranque Del partido Nada más En el amanecer Del encuentro Consiguió la apertura Del marcador Y mantuvo esa diferencia Mínima Pero diferencia Y hasta el momento Está ganando Tiene solo un punto Tiene solo un punto Así que si llega a ganar Ahora Ya sumaría cuatro Sería una buena victoria Sería una buena victoria Y arranca el partido Ahí está El segundo tiempo Perdón Estamos viviendo A través de la pantalla De Kika Com La segunda parte De Deportivo Matadero Y el Huracán Sí, mire como decían Sería una buena victoria Una buena victoria Para tratar de sumar puntos Porque hay mucho Con cuatro Está Kika Deportes Con cuatro puntos Vamos a ver Qué sucede En el día de hoy Este es el primer partido Deportivo Matadero Huracán En el equipo Deportivo Matadero Ingresó El número 15 Antonio Báez Ahí está Báez Y en el Huracán Ingresó Fabián Gornat Con la número 17 Ahí está Los cambios Por un lado Obviamente uno por bando La gana Viene esa pelota Colman A ver con esta Corre Y se viene corriendo Ferreira Francisco Con el balón Por el sector derecho Acompaña Lejos Cisterna También Ceballos A ver con esta Héctor con el centro Era con más rosca El centro El centro Si era con buena rosca Le quedaba Lejos Cisterna En el área Pero fue a las manos Del arquero Uriarte Será salida para el Huracán Matadero le falta Ese última Última estocada Para el que finalice en gol O por lo menos Si no es gol Que sea muy clave Que sea muy peligrosa Pero le falta eso Eso nada más Y después tiene buen juego Si tiene buen juego Pero le falta un poro hues Podemos decir Claro Si Si Alguien que defina Un 9 Un 9 que pueda definir De la mejor manera Pierde el partido 1 a 0 Es mejor que el Huracán Es superior en lo que es el juego Pero le falta el gol Claro Le falta el gol Nada más ni nada menos Tendría que tener un 9 letal Que es la que tenga Las manda a guardar De igual manera Tampoco tuvieron Tantas claras Si no que han sido Tiros lejanos No es que han errado Varios manos a manos Si no que le falta eso Colectivamente Tiene buen juego Pero hasta ahí 3 cuartos de cancha Luego se le caen las ideas A ver Héctor Ceballos El número 10 Puede ser el encargado El número 10 Puede ser el encargado De generar algo Le va a pegar Héctor Ceballos A ver Busca deportivo Matadero Pelota en 3 cuartos De cancha Pelota detenida El juez que da la orden Juega por bajo A ver con esta La tiene Ferreira En el borde de área Ferreira que engancha El tiro Y está Golazo Gol 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 De deportivo Matadero Llega el empate Como hoy La apertura del marcador Ahora un minuto luego Dos minutos Del segundo tiempo Ferreira Jugó corto Héctor Ceballos La agarró Francisco Ferreira En el borde del área Enganchó Le dije Y sacó remate Casi al medio del arco Parecía que iba esquinado Pero se termina Hundiendo dentro del arco Ahora empate el partido No tenía No era tan fino Llegando ahí Cerquita del área Y bueno Consiguió desde afuera Con un tiro lejano Ahora empate el partido En uno El equipo de Matadero Ferreira el autor del gol Por eso decía Se tenía que animar Un poquito a más Deportivo Matadero Probar desde afuera Remate fuerte Elevado Si se va afuera Bueno Pero hay que seguir Probando Se le dio A los dos minutos De este segundo tiempo Emparta con Francisco Ferreira Que fue un hombre importante En el primer tiempo Lo acompañó muy bien Alejo Cisterna Así que vamos a ver Si pueden llegar más goles Lo empató Deportivo Matadero Igualan en uno Vamos a ver Cómo reacciona también El huracán Con este gol Tres minutos De este segundo tiempo Empató el partido Ahora se ponen lindas las cosas A ver Qué proponen En esta segunda amistad Bien Barrio Saliendo en la marca Entre dos hombres Y luego filtrando el paso Entre dos también La tiene Héctor Ceballos También saliendo Entre dos hombres Y hasta los termina Haciendo chocar A los muchachos del huracán Regalan la pelota La tiene Ferreira Al tiro Muy lejano Esperaba lejos Cisterna por el medio Hay córner Hay un rebote Y por eso será córner Para el equipo De Deportivo Matadero Desde el sector izquierdo Bajan a marcar todos Este gol cayó mal En el huracán Empiezan a discutir Todos los jugadores A reperrocharse Cosas que no se hacen En el campo A ver con esta Van jugando Pelota que vendrá Para que la tenga ahora Cisterna Mete el centro Cisterna Rebota la pelota Leonardo Buñón Que está en el medio También marcando ahora En el equipo De el huracán Hay cambio Se va Buñón El 7 Jorge Buñón Ingresa el 15 ¿Quién? Darío Benítez Ingresa Darío Benítez En el huracán Y se retira Jorge Buñón El número 7 Se vendrá al centro Desde la izquierda Que le va a pegar Colman Ahí está Pelota cerrada Quita Desde el fondo Viene al central Que es Ceballos Pelota que van sacando Desde atrás Anticipa para responder Cristian Aguirre Aguirre que la va dejando Para Raúl Constante el tiro El bombazo Pero fue muy desviado Muy arriba Muy arriba Tenía que caer Mucho más antes Y se termina perdiendo Por el fondo Esa pelota La salida para el huracán A todo esto Estamos en Ya le digo 4 minutos 40 Del segundo tiempo Empatado El partido Hace un ratito Nada más Golazo de Ferreira Porque le pegó De afuera Quedó parado El arquero Si, si Golazo Y también Fue importante En el primer tiempo Como te decía Lo acompañó muy bien Alejo Alejo Cisterna Que es un goleador Que tiene deportivo Matadero Que hoy en este partido No se le pudo dar el gol Pero estuvo ahí complicando Se viene Cabanquí A ver con esta El 10 Que la va dejando Para que la tenga Otra vez Devolvía a Nitiguí Recupera la pelota Matadero Y va a jugar Héctor Ceballos Venga, venga Le dice Ferreira Acá corre Ceballos Por el medio Ceballos Que amontó La dos hombres Tres Se manda por el medio Es muy buena En cara Por el callejón Del 10 Ahí está La tiene Ceballos La deja para Ferreira Gol, 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 gol 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 Golazo 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 de Deportivo Matadero Que jugada Medio gol De Héctor Ceballos Se juntó jugadores Se mandó por el medio Agarró la lanza Lo marcaban tres Quedó solo Fue solito y solo Y cuando lo empezaron a apretar Que lo iban a empezar a desestabilizar Metió un taco Lo dejó solo Ferreira Francisco Ferreira Que definió como los mejores Gana Matadero Le faltaba esto El gol Porque el juego lo tenía Gana 2 a 1 Como les digo En 6 minutos del segundo tiempo Apareció Matadero Y apareció todo su equipo Y todo el trabajo Que hicieron en el primer tiempo Donde le costó el partido Lo empezaron a perder Desde el minuto 1 Y ahora el centro Que viene al medio Esperaba lejos Cisterna Quitan desde atrás Y ahora es una tromba Deportivo Matadero On fire Se encendió Matadero Le costó el primer tiempo Lo empezaron a perder Como decía En el primer minuto Y ahora en este segundo Apareció el goleador Francisco Ferreira A los 2 Y ahora a los 5 y 32 Para dar vuelta el partido Y ganarlo 2 a 1 Gana 2 a 1 Ahora el equipo de Matadero La tiene Benitez Benitez Que lo va poniendo a correr Ahora González Daniel que va Al arquero que salió muy lejos La tiene González El tiro No le quedaba ángulo No le quedaba ángulo Se fue bien por la izquierda No le quedó espacio para tirar Será la salida ahora Para Deportivo Matadero Que jugada Que lindo gol este Uno de los Ya seguramente Mejores goles O lindos goles De esta temporada Porque se fue por el medio Metió un taco Lo vio bien A Ferreira Que quedó suena Encima definió a la carrera Y la tocó despacito Y nadie quería tocarlo Lo dejaron pasar nada más Toda la defensa Toda la defensa de Duracán Lo dejó pasar nada más Y llegó el gol Acompañado de Ferreira Para definir la jugada Héctor Ceballos Bueno tiene las 10 en la espalda Se vistió de 10 Netamente para esa jugada Gran gol Lindo gol A la visual Con ese taco más lindo Todavía Cabanqui que la gana Ahí está Va enfrente al arquero Cabanqui Sí, sí, sí Cabanqui Cabanqui con la pausa Péguenle Cabanqui Ahí está Cabanqui que se demora El toque para González Lo que se perdió El huracán Se fue la pelota Increíble Si ese fue el gol más lindo Por lo menos Ya en el arranque De los goles más lindos Este fue increíble El 10 Cabanqui Se vio tan solo Con la posibilidad del gol Que no supo que hacer Estuvo irresoluto Frente al arquero Tenía para rematar Y después se la dio a González Le dio un compromiso Pero él tenía el gol Tenía el gol Y por acá me soplaron Y por acá me soplaron El Higuaín Sí, no, no Este sí A este gol Le podés pegar el audio De Paoli Que dice Que me quiero volver loco Y está pipa, pipa Bueno, es similar ¿No? Quedó solo Quedó solo Quedó solo Para mí No supo qué hacer Con la pelota Se encontró muy solo En lo que es en el área Y le dio el compromiso Al compañero La verdad Perdió gran posibilidad Del huracán Del empate Ahí está Barrios Que cerraba los caminos Le vamos a dar trabajo Al editor A ver si lo puede hacer ¿Qué minuto es? Ocho minutos y medio Bueno, a los ocho Fue esto El 7.50 Aproximadamente Qué increíble Mano a mano Era rematar Tenía el arco a su disposición Además el arquero Ni lo presionó La agarró Bueno, usted lo vio Increíble Lo que acaba de desperdiciar Era el empate Balbuena Que viene a la cancha El número 13 Omar Balbuena El hombre Del huracán Le va pegando Colman Pelota por el medio Golón que la rebota Le da un pase Para que corra ahora Raúl Constante El arquero que sale Mete el manotazo La va corriendo Y luego la domina Increíble El gol que se ha perdido Además Lo que vale Empatar el partido Y empezar otro partido De vuelta Sí, por eso te decía Lo sufrió Lo padeció En el primer tiempo Deportivo Matadero Lo empezó a perder En el minuto Tuvo posibilidades Tuvo buen juego Pero no se le daba La oportunidad del gol Y en el segundo tiempo Arrasaron Héctor Ceballos Que le da juego Para que corra Alejo Cisterna La pelota que rebota Y se pierde Por el fondo Será córner La manda al córner Mejor dicho El número 16 Que es Sergio Sousa Será córner Para Deportivo Matadero Lo va a ser efectivo Antonio Báez El número 15 Que va a meter el centro Jugar corto quizás Con Ferreira Increíble El gol que se ha perdido El huracán Era un empate Era el empate Del partido Y ahora sigue ganando Deportivo Matadero Y puede alargar Su ventaja El centro que viene De Ferreira Espera lejos Cisterna Sacan desde el fondo La va corriendo Barrios Barrios que la va Direccionando de cabeza Pero a ningún lado Porque la recupera Malbuena La recupera Colman Ahora El pase largo Para que corra Ferreira No va a llegar Se lamentaba Colman Apenas dio el pase Se agarraba la cabeza Sabía que era fuerte El toque Por eso será salida Desde la meta Para el huracán Estamos en 10 minutos Del segundo tiempo Salvaban Lo que era El contraataque Por parte del huracán El número 3 Diego Colman Pero se le fue Se le fue muy larga Pedió disculpas A sus compañeros Y esto sigue Si esto termina 2 a 1 Serían los primeros Tres puntos Que suman la tabla De posiciones Deportivo Matadero Además En esta tercera fecha ¿No? Tercera fecha Es un buen equipo Ahora consiguió los goles Pero quizás En los partidos anteriores Ha sido todo Como el primer tiempo Que no nos podía llegar Al gol En este caso En el segundo Se destapó A ver con esta Le va a pegar Gorondón Al sector derecho Va la pelota Para que la tenga Balbuena Balbuena Con el balón La marca de Ceballos Lo empujaba Apenas Ceballos Lo corta Héctor Ceballos Le cruza la pierna Para cerrar el camino A Balbuena Y será Será el tiro libre Desde el sector derecho Para el equipo Del huracán Balbuena Es como Este es como El francés ¿No? Balbuena El que juega en la selección Bueno aquí Omar Balbuena Con la número 15 En el equipo Del huracán A ver A ver con esto Del huracán Ese gol Si pierde No se lo va a olvidar No no Lo va a ver Por Gigacom De nuevo Claro Ahí en Corquilla Con lo va a ver Le va a pegar Balbuena Omar Balbuena Frente a la pelota Del sector derecho De la cancha El centro Que viene Balbuena Que mete el centro Y está La encabecean Hacia arriba Queda muerta En el área La sacan ahora Rechaza Desde el fondo A esa pelota Viene el número 6 Cristian Aguirre La tiene esa pelota Ahora le va pegando Benítez El número 15 Darío Benítez La manda lejos Este Darío Es pariente ¿No? De Mariano El que estaba el año pasado Sí, tienen un par de estejo Pero no Porque estaba también Mariano Benítez Acompañando el equipo Pero no No se ve Sí, sí, sí Andaba Sí, sí, sí Lo vi Allá está detrás del arco Benítez que juega En Defensor de San Antonio En esta temporada Liga San Gebrina Se pasó Se pasó a la Liga de los Jóvenes ¿No? De los Pibes A la Liga de los Pibes Benítez Sí Hicieron un cambio En el huracán Se fue Guillermo Caban Que ingresó Número 17 Fabián Gondat Saca desde atrás Ahí está Gondat Que recibe la pelota Fabián que se viene Traba Lucha Gana Le ganaba Colman La corre Benítez La tiene en el fondo ahora El número 14 Que es Eduardo Morel La pelota que sale Rebotada Y será Lateral para el huracán 12 minutos 50 Del segundo tiempo Pelota que venía para Gondat Va a sacar Colman La banda al lateral Pica la pelota A ver Puede evitar Ferreira Sí evita que no se vaya Le queda Héctor Ceballos Lo doblan en la marca Saca la pelota Ferreira que la rebota Hacia el medio Le va a quedar El balón a Nitigui Se viene Eduardo Engacha por el medio Lo fue a cortar Un manotazo también Contra Colman Pero hay falta En ataque Primeramente De Colman Que se jugó la vida El chiquitito Le salió a cortar Como casi hasta Le puso el cuerpo Le puso el cuerpo Para evitar que se vaya Le puso el cuerpo Y algo más Un codito ahí arriba Se vio clarito Desde acá De Colman La falta Y ahora tiene otra vez La posibilidad del huracán Desde una pelota detenida Empezó ganando el partido Se lo empata Deportivo Matadero Y se lo da vuelta Gana el equipo De rojo y blanco Por dos a uno Vamos a ver que pasa Darío Benítez Frente a la pelota Le va a pegar el hombre Del huracán En el centro Que viene pelota Que va corriendo Y está el cabezazo Que venía Venía el cabezazo Por acá el sector De González Salida desde el arco Para Deportivo Matadero Le ponen a correr A Ferreira Autor de los dos goles Entre los dos goles Para Matadero Sacan desde el fondo La busca Vector Ceballos La va dominando Ahí atrás Ahora a la mitad De la cancha Lejos cisterna Lo deja para Héctor Ceballos Se da la media vuelta Y lo tiene cerquita Para jugar a Echeverría Pero decide jugar Con Raúl Constante La tiene Deportivo Matadero Pide tranquilidad Ferreira Pelota que viene ahora Otra vez para Morel Morel a un toque Para que la tenga Raúl Constante Toca y toca En la mitad de la cancha Echeverría Juega Francisco Lo deja en el camino A Benítez Se viene con el balón Ahora Raúl Constante Levanta la pelota Va corriendo Héctor Ceballos Adelantado Quedaba solo para definir Pero estaba en posición prohibida El número 10 Será salida Para el Huracán 14 minutos y medio Vamos a jugar Los últimos 15 minutos Nada más De partido Así es Los últimos 15 minutos De este partido Deportivo Matadero El Huracán Que se está jugando La tercera fecha De lo que es La Liga de la Amistad Torneo Naldo Puentes Copa Ara San Juan Ahora el partido Como que está Estancado Para ambos equipos El Huracán Busca el empate Pero se le está negando Hasta el momento Y Deportivo Matadero Aguanta Y si tiene posibilidad Ataca Pelota a la mitad De la cancha Para que juegue Pereira Pereira con el toque Para Benítez Daríos Con el balón Alarga por la línea Para Goñar Goñat Con Niti Guía Y pone el cuerpo Bien González Ahí está Ganaba las posiciones Full Tiro libre En la media luna Tiro libre Para el Huracán Bien puso el cuerpo González Daniel González Si no lo bajaban Se iba solo Porque quedaba Con la media vuelta Quedaba Para enfrentar al arquero Juan Lanche A ver con esta Peligroso tiro libre Para el Huracán Le va a pegar A esa pelota González Ya la agarró La comodó Él tomó distancia Y le va a entrar A esa pelota La barrera Nutrida seguramente A ver uno Dos Tres Cuatro Hombres Ya veo Cinco También ahí Y hasta un sexto Quizás A ver con esta Le va a pegar González Daniel González Frente a la pelota El árbitro Que da la orden Ahí está González Al tiro A la embolsa Bueno A las manos A la posición Donde estaba Lanche Será salida Para Matadero 15 minutos 150 Desperdició Una buena ocasión Sí Hace varios minutos El mano a mano Que quedó El jugador Del huracán Que no supo Qué hacer Con la pelota Es una gran posibilidad Ahora Un tiro libre Al borde del área Peligroso Fue directamente Al arquero Por eso te decía Intenta el huracán Se le está negando Como en el primer tiempo Se le negó A Deportivo Matadero Y ahora aguanta Se viene a lejos Cisterna Toque para Ferreira Y está Ferreira Que la levanta Al tiro Era un golazo Sí lo hacía Era para cerrar Todo e irnos Gran movimiento Igualmente De Ferreira Le levantó Metió un sombrerito Ahí en el área En las puertas del área Bien en el borde Del área grande Y sacó un remate De volea De aire Le pegó Pero se fue desviado Bueno Si le digo De si era gol Eso era para cerrar Y todos E irnos Pero Lo tuvo otra vez Matadero No lo aprovechó Y mala salida En el fondo Para el huracán Porque regaló Casi le cuesta caro Casi le cuesta otro gol Se va la pelota Para el lateral No puede evitar Que sea Ahí Van a hidratarse Un poco de agua Dice el árbitro Y está bien Estamos ya En otoño Pero Está bravísimo La temperatura Elevada Y en el sol Ni hablar Así que bueno La cuestión es que Se detienen a hidratarse Vamos a una pausa Mele Dale Y volvemos Cuando ya los muchachos Estén reincorporados En el juego Pausa Y ya venimos Con el partido Entre Matadero Y el huracán Cooperativa de provisión De servicios públicos Asistenciales Y de vivienda De San Javier Limitada Ofrece a sus asociados Servicio de agua potable Gas envasado Servicio solidario De cepelios Cementerio Parque Mocoile Oficinas En Sarmiento 958 Teléfono 424 128 Ahora si Estamos Nuevamente Preparados Para la reanudación Del juego Nace en el lateral Luego Los muchachos Se hayan hidratado Mucho calor Pelota Que la recupera Nitiguí Se viene Eduardo Eduardo Que la tira Para González Pone el cuerpo Protege la pelota La gana González Se tiene en el área Se viene el huracán El tiro cruzado A las manos Del arquero La embolsa Como los antiguos Juan Lanche Peligrosísimo González En los movimientos Te pelea todas Y además te gana Así que será salida Para Deportivo Matadero Veo el otro equipo Cambiarse allá Son las camisetas Iguales A las del huracán Si Pero más parecida A defensores Son los defensores Tienen adelante Me parece Algo distinto Solamente por los vivos Negros En la forma Que está Dibujado Si no Es igual Los colores Pelota que viene Para González A ver con esta Meta el centro Pasa entre las piernas Pasó entre las piernas De Aguirre Quitan desde atrás La pelota La venía a buscar Buñón Posición adelantada Previamente Cuando metía al centro Posición prohibida Será salida Posición prohibida Para el hombre del huracán Será salida Para Matadero Será La pelota Dominio De Raúl Constante 19 minutos De este Segundo tiempo Responde Gorondón Desde atrás La intentaba ganar Constante Ponía bien el cuerpo Ahora Buñón Pero le queda la pelota A Morel La deja Para que la tenga El Torceballo Juega Gortito Con Cisterna A ver con esta Puede estar el tercero Alejo Cisterna Con la pausa Jugará con Ceballos A ver Lo doblan en la marca Sigue Cisterna Por el sector derecho Cisterna Que traba Pierde ahora Le queda Buñón Se vendrá con la pelota Leonardo Buñón A larga Para que la tenga Por el sector izquierdo González Lo pone a correr Lo pone a correr Cisterna Reteó todo el tiro Para que llegue a los pies Luego de la salida Luego de la salida Del hombre Del huracán La tiene esa pelota Goñán Ferreira Y además Hay que ver Que si Será salida para Matadero Está complicando el huracán Como al final del primer tiempo También achicó hacia atrás Y no tenía muchos hombres En el ataque En esta jugada Pasó algo similar Balón que va a tener En la salida Ahora Sergio Sousa Rebota el balón En el número 11 Que es Alejo Cisterna Y será saque lateral Para el huracán musical El huracán, perdón Musical era el año pasado La tiene Valbuena Traba Piernas de acero Porque le quedó la pelota Con esa traba La recupera Morel La va jugando para lejos Cisterna Traba Pierde ahora Frente a Gorondón La tiene Morel Morel que va jugando Otra vez bien Pone para Héctor Ceballos Se viene Ceballos Está en el área Por el sector izquierdo Gorondón que fue al piso Para cerrar Y van a dar la pelota lejos Contra el banderín del córner Casi se detiene Ceballos Gran jugada No se fue Siga, siga Ceballos Toca al medio La tiene Ahí está Ferreira en el área Ferreira que busca el espacio Ferreira El toque Constante No, constante Por arriba Lo tuvo Matadero Era liquidar el partido A los 23 minutos Era liquidar las cosas Sí, tuvo la gran posibilidad Toda la jugada De lejos Cisterna Es un jugador Que se destaca El año pasado También lo hizo En el primer tiempo Tuvo varias situaciones No se le pudo dar el gol Y ahora también Rodeo todo Recorrió lo que fue el área Le dio el pase Para Constante Pero la mandó allá A la chacra Ahí cambio El Matadero El cambio Y esta ingresa la cancha Con la 16 Ya vamos a consultar El apellido Anselmo Sánchez Con la 16 Y se fue Baez Con la número 15 En Deportivo Matadero Saca Alejo Cisterna Desde el fondo Le queda Ceballo Lo pone a correr A Raúl Constante Se viene Constante Le pica la pelota Y lo va corriendo Por la derecha Domina Constante Va a meter el centro A ver con esta Se viene Matadero El centro que viene De constante Pelota Para que responda Y saque desde atrás Pereira Mariano que sacó La deja para Benítez Corre ahora Benítez Se viene con pelota dominada Corriendo Darío Darío que la tira Para hacia adelante Intentaba buscarlo A su compañero La recupera Benítez En el círculo central La manda para el sector derecho Balón que va a ganar Colman Mire como corre Colman Llega esa pelota Va a rebotar No, no rebota La manda lateral Será saque de manos Para el Huracán Saque de ofensivo 24 minutos 40 Se va al partido Juegan de manos La tiene Balbuena La rebota ahora Pierden la pelota En el ataque Los hombres del Huracán La toca Morel Colman Colman con Héctor Ceballos No la puede dominar Le pasó al lado la pelota Y no la agarró La tiene ahora Nitigui Eduardo que se viene Viene Echeverría Bien Francisco Para quitarle esa pelota En el fondo de Matadero Balón Ahora de Raúl Constante Lo pone a correr a Ferreira Si gana la posición Es gola Y está Ferreira La toca El arquero Hay falta en ataque Un empuja Dice el árbitro Pero viene Ferreira Llegó a esa pelota La tocaba al gol Si no daban el arquero Era golazo Si la pellizcaba Apenas podía arrasar la pelota Si le quedaba Iba a ser el golazo Iba a ser el 3 a 1 La verdad Que Deportivo Matadero Levantó en el segundo tiempo Levantó Matadero Y además llegó al gol Lo importante Para dar vuelta al partido Hasta el momento Y estar ganándolo Se viene Fabián Goñat Por la izquierda Recupera Aguirre Cristian con la salida La manda Por la línea Buscándolo a Raúl Constante La pelota Que se termina abriendo Y se termina perdiendo Por el fondo Por el costado Perdón Lateral para El huracán 27 minutos 26 Perdón 26 minutos De este Segundo tiempo Pelota de Niti Gui Eduardo que se venía Y falta del número 5 Tiro libre para Matadero Que lo hará tranquilamente Supongo Gana el partido 2 a 1 Y quiere dejar correr El reloj Si no va a querer Complicaciones Sobre el final Un partido lindo Para Deportivo Matadero Porque lo empezó perdiendo Lo empató En la segunda etapa Y lo terminó dando vuelta Y se lleva Si esto continúa así Y ya faltan 4 minutos Sería la primera victoria Para ello Y suma 3 puntos En la tabla de posiciones A ver Con este tiro libre Para Deportivo Matadero 26 minutos y medio Le va pegando Ceballos Corre Ferreira Pelota que está en el área El arquero que sale La embolsa La domina El 1 De El huracán Iriarte Que va saliendo Zapatazo largo Campo contrario Pero la responde La rechaza bien a lejos Cisterna Que está de defensor Tirado ahora El número 11 El toque que viene Cisterna Que corta Bien atento El número 11 Otra vez Para quitar desde el fondo La va corriendo Balbuena Contra la línea Línea lateral Se viene Balbuena Le pega la tierra Levantó todo el cal El balón que sacaba Cisterna Otra vez la tiene Balbuena El toque que vendrá Para que la tenga ahora Gorondón Ahí va jugando Gorondón Gorondón con la pelota La deja Corta casi La recupera Coleman La tiene Héctor Ceballos La rebota ahora La va recuperar Balbuena La deja salir Cisterna Saque lateral Para el equipo del Huracán 27 minutos Del segundo tiempo Se termina El encuentro Juega Balbuena Balón que viene Para el número 15 Se ver con esta Benítez Con el centro Darío Ahí está Goñat La mata En el área A ver con esta Busca el espacio Goñat Con la pelota Hay posición Prohibida Posición adelantada Mientras Goñat La aguantaba Intentaba el espacio Se da salir Y respira Déjeme decirle Todo el fondo De Matadero Sí, respira Porque estaban ahí Cuidando Para no cometer Penal A pena Nada más Trataban de tocar El jugador Del Huracán Ya estamos en el final Va a ser victoria Victoria Deportivo Matadero El Huracán Lo sufrió Todo lo que pasó En el primer tiempo Con Matadero Se le dio vuelta En este segundo Para el Huracán Se viene Eduardo Nittigui Con el balón Va corriendo Nittigui Por el sector derecho A ver la marca Es de Bemorel Se viene Nittigui Mita el centro Cerradísimo Golazo Gool 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 Golazo Del número 5 De Eduardo Nittigui Jugó Parecía que metía el centro Se vino por la derecha El centro Fue centro Habría que preguntarle Si fue centro O al arco Pero La pelota Para mí era centro Se fue cerrando En demasía Al segundo palo Palo derecho Del arquero Lanche Se le terminó colando Esa pelota Por detrás Que gol Agónico 28 minutos Empata El partido En 2 El Huracán Golazo Del número 5 Eduardo Nittigui Cuando ya parecía Que el partido Estaba prácticamente cerrado Y que iba a ser victoria Deportivo Matadero Apareció Eduardo Nittigui Para convertir Este gol El gol Del empate Iba a ser la primera victoria Deportivo Matadero Y deja ir este partido Apareció el número 5 Del huracán Gol del empate 2 a 2 2 a 2 El partido Y lo que vale Aún más Aquel gol Aquel gol Errado por Cabanqui Sería una victoria Pero Es desperdición En gran ocasión De igual manera Está empatado El partido Ya tiene Colman Matadero Que irá por la heroica Por el medio Lo derriban A Colman Será tiro libre Para Matadero A ver 29 minutos y medio Último minuto Que se calculo Queda medio 30 segundos Pero se va a jugar Quizás un poquito más A ver Con esta le va a pegar El 10 Héctor Ceballos A ver si hoy Fue una jugada preparada Para el gol de Ferreira A ver ahora Le va a pegar Héctor Ceballos El juez que da la orden 3 cuartos de cancha Está la pelota Al centro que viene Pelota en el área Va buscando a Aguirre Sacan desde atrás La va corriendo Al balón Rápidamente Mazota Roberto Que lo pone a correr A González Ahí está el arquero Que sale Saca el arquero Le va a quedar El balón a Mazota Lo pasó La pelota Lo pasó No midió No calculó bien Porque la pelota fue para un lado Él para el otro Balón de Héctor Ceballos Pone el cuerpo Ahora en la mitad de la cancha La tiene Héctor Alarga para que la tenga Colman Colman hacia el medio Para Morel Morel que da devolución Juega con Ferreira Ferreira con la media vuelta Juega de aquí para allá El toque para Colman Es buena Matadero que viene Ahí está el tiro El arquero Que volada Volada para la foto Y además Para mandar la pelota Al córner 30 minutos y medio Colman que abrió el pie Se lamenta Casi Pega el grito de gol El grito de victoria Si viene Matadero Le van a pegar Al córner Desde la derecha Busca Matadero El gol 2 a 2 Está el partido El centro que viene Pelota en el área Buscaba Ferreira Ahí está Héctor Ceballos En las puertas del área Le cierran los caminos Bien Benítez Para no darle espacio Para que remate La tiene Mazota Va corriendo El árbitro que se llevaba El silbato La boca Se termina González Y la cambia Gol González Que no llega Si antes Echeverría Dejando la vida Será lateral Para el huracán La última Hagan juego No va más Se termina el partido Lo va a hacer Balbuena 31 minutos 10 Juega esa pelota La rebota González El centro de Balbuena Un pase A ver con esta Saca Colman Se terminó El partido Empate en dos Entre Matadero Y el huracán Ahora analiza y comenta Milena Redondo El primer partido Lo comenzó El primer tiempo No el primer partido El primer tiempo Lo comenzó ganando el huracán Al minuto de juego Nada más Pero después Si hablamos Con respecto al juego A la posición de la pelota Fue superior Y fue mejor Deportivo Matadero Solamente que no estaba fino En los metros finales Estaba muy errático Perdía la pelota Y el arquero Iriarte También sacó Varias pelotas importantes En el segundo tiempo Aparecieron los goles Para Deportivo Matadero A los dos minutos Ferreira El gol del empate Y luego A los cinco minutos También Francisco Ferreira Para dar vuelta el partido Y poner el dos a uno Parecía que ya el partido Se terminaba Que estaba cerrado Que era la primera victoria De Mataderos Pero no Apareció en Nitiguí Eduardo Nitiguí El número cinco Del huracán Para empatar el encuentro Dos a dos Lindo partido Por momentos muy monótonos Por momentos aburridos Y disputarse la pelota En lo que es mitad de campo Pero los goles La verdad que fueron tremendos Era para cualquiera Se despertó huracán En el final Y bueno Empató el partido Ahí está Había empatado el partido Qué partido Por Dios En el golazo de Nitiguí Dos a dos Terminó Matadero un poquito mejor Llegó a los goles En el segundo tiempo Pero no pudo Luego liquidarlo Estaba la diferencia de uno Y cuando hay diferencia de uno Estás abierto a eso Así es Bueno La tercera fecha De esta liga De la mitad Empate Deportivo Matadero El huracán Es el primer partido Así que toda la tarde Va a haber más encuentros Además el primer punto También para Matadero Y dos puntos suma El equipo de El huracán El huracán tiene tres ahora Tres ahora Ok Ahí está Muy bien Ponemos punto final Gracias Luchy Escobar En las cámaras Gracias Milena Gracias Rodri Nos encontramos más tarde En el partido del clásico Grido El Internacional Y por la quinta fecha De la liga San Javierina Vamos a estar haciendo La flecha San Roque Fútbol Club Ahí está Para que usted sepa Ya gente Para ver los partidos Será hasta la próxima Cuando el Deporte nos convoque Muchas gracias por habernos acompañado Chau chau Gracias 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 por ver el video.